Ya sabes que el inicio de los videos es para decirte que estamos haciendo streams en Twitch, también tenemos Instagram, Twitter, Facebook y pues nada, también te puedes unir a los miembros del canal como los que están apareciendo en la pantalla. Y sé que la semana pasada no subí muchos videos y es porque ahí andaba con los negocios, pero esta semana voy a compensar el tiempo pues de la semana anterior con más videos, claro que sí. Ahora sí, estamos en el icono sagrado, si no me equivoco es el nombre de esta misión, es muy sencilla a comparación de pesar, si la comparamos con la versión legendaria igual es relativamente sencilla, nada más hay que pues estar medio preparado para ciertas ocasiones. Y como ya sabes te pongo el punto en pantalla para que sepas en donde estaba la mira y hay que atraer las armas de plasma a doble para poder abrir más rápido esas puertas. Y como puedes ver yo le di un golpecito a uno de estos pequeños robotsitos que estaban aquí, esto es para recuperar escudos, también ellos te dan escudos, claro que sí, entonces ve a buscar ahí si ves uno que otro para darle algún golpe. Intenté recuperar escudos con esa sentinela, darle un golpe a las sentinelas por atrás, no te da escudos, entonces no lo hagan, perdí pues todos los escudos que había recuperado ahí. Y ahora vamos a usar camo justo en esta sección, ya sabes, para evitar los rayos lásers. Y como yo había soltado el golpe, tuve que recuperar una pistola de plasma tomando esa pequeña desviación a la izquierda, pero como puedes ver el inicio no da problema, ahorita llegamos aquí con el señor robot. No hay que hacer nada más que destruir los cuatro pilares que está protegiendo, entonces ten mucho cuidado, nada más no te va a matar. En cuanto se abren simplemente espera un poco que se te recargue el camuflaje, tiras el camo, prendes este interruptor y te vas para acá abajo. Obviamente no te va a salir ahí la señal de prender interruptor porque el HUD está desactivado, pero nada más acércate, oprime el botón de acción, en el conmigo es X y listo, vas a poder pasar esta sección del señor robot bastante sencilla. Y bueno, lo que viene después es algo mucho más tardado a comparación de jugar en legendario, porque le tienes que atinar primero al bracito de este vato porque es invisible, entonces una vez le atines al bracito tienes que ahora sí soltarle todo tu poder así, todo el foie directo a las patitas y después pegarle granadas de plasma. Yo aquí cometí el error de lanzar mal mi tercera granada de plasma, así que la cuarta solo fue la que le hizo daño, la tercera no y entonces valió que eso y tuve que seguirle disparando ahora con la carabina. El lado malo es que la carabina se iba a quedar sin balas y entonces solo es cuestión de esperar a ver si por alguna razón algún float decide también atacarlo. Y una vez lo destruyan, porque créeme, eventualmente se va a destruir, vas a ir hacia la pared correspondiente que se va a abrir, hacia esta puerta y yo te recomiendo hacerlo con el camo prendido. Obviamente si prendes el camo cuando lleguen todas las sentinelas vas a recibir todos los golpes y ataques del camuflaje, pero pues es un riesgo que estamos dispuestos a tomar, claro que sí y pues ya. Como puedes ver no hay mucho problema, aquí ya sabes camuflaje para evitar a todos estos floats que están aquí a la derecha y después antes de abrir esta puerta lo que yo te recomiendo es recuperar escudo con estos floats que están aquí. Te recomiendo al 100% porque lo vamos a necesitar por un truco, entonces puedes agarrar a los floats a golpes, con que mates a 2 o 3 floats a golpes la vas a armar, yo intenté matar a la gran mayoría y después ahora sí usar lo que es el rifle plasma para matarlos. Y ya que me aseguré de que tenía suficiente escudo, bajo y agarro esta granada que está con este marine, es importante traer esta granada. Por cierto, te recomiendo cambiar las granadas porque lo más probable es que tengas seleccionadas las de plasma, asegúrate de traer la fragmentación. Vas a brincar aquí y vas a hacer este salto granada, como puedes ver vamos a brincar directo hacia esta ventana que está abierta, es un salto granada un poco complicado. Y esto lo hicimos más que nada para evitar a todos los carriers que hay en esta sección y a los floats que hay en este cuartito que está aquí. Con este despawn básicamente volvimos muy sencillo este cuarto porque avanzar entre tanto carrier y float ahí sí está difícil. Obviamente hay que andar prendiendo el camo, ya sabes en qué secciones, lo expliqué en la guía legendaria. Una de ellas es aquí, justo en esta parte hay que prender camo por si viene ese float, no siempre sale pero por si las moscas hay que prender el camuflaje. Agarramos esas dos granadas de fragmentación, es importante porque vamos a ocuparla y vamos a abrir el siguiente pilar. Aquí puede que mueras muchas veces, quieres prenderte el camo para que no pase esto que me está ocurriendo, que me empiecen a disparar. Lo que yo recomendaría y creo que es la mejor opción es hacer este brinco que yo hice y cuando llegues aquí ahora sí te prendes el camuflaje y te caes. Ok, porque yo aquí por andar esperando el camuflaje casi me muero, aquí lo alcancé a prender y evité un poco y me empezaron a disparar. Y descubrimos, por cierto, que si brincas sobre el lado derecho de estos pilares en diagonal, haciendo una pequeña curva, vas a evitar que te sigan o que te sigan disparando de atrás. Entonces es una buena manera de evitar los disparos, aunque pues como puedes ver en estos pasillos no hay manera de evitar el ataque, ni siquiera sacando el camuflaje porque no dura mucho. Entonces moverte entre los pilares es bastante sencillo. Aquí me hubiera gustado obtener escudo con esa sentinela, llega un punto en el que simplemente quieres traer escudos y por ejemplo ahí hasta pensé obtener escudos con esos float, pero no, no lo conseguí. Y ahora ya estamos cerca del final del nivel, pero ahora vienen varios minutos de estrategia por ponerlo así. Toca agarrar la espada de alguno de los cadáveres que están aquí, le vamos a dar un espadazo al cadáver y 43 golpes. Si le das dos espadazos vas a destruir el cadáver y no te van a dar escudos, entonces quieres este espadazo, 43 golpes, se va a destruir y te van a dar escudos. Es importante, si quieres hacer eso con dos o con tres cadáveres de float, ¿ok? Así que yo obviamente con la edición me brinqué gran parte de todo ese tiempo de andar golpeando, pero son como unos cinco minutos básicamente lo que te lleva a golpear tanto cadáver. Una vez desciendes, vas a usar el rifle de plasma y desde lejos le vas a disparar a la puerta, vas a agarrar esta carabina, te vas a tirar el camuflaje y vas a bajar. Aquí el camuflaje a veces no sirve porque te lo van a quitar, pero créeme que si logras activar el camuflaje y no perder vida, vas a rifarla. Más que nada para esta sección, era para lo que queríamos tener casi toda la vida. Casi no te van a quitar, o sea, vas a traer gran parte de tu vida, no te van a quitar todos tus escudos, porque en esta sección lo que quieres es cruzar hasta el otro lado. Yo aquí me vi en modo tryhard y quise hacer un swordfly con un enemigo invisible, sabes que para hacerlo, ya lo he explicado, tienes que dispararle un poco para que se le quite el camu y ahora sí puedas volar. Puedes intentar venir a esta sección caminando y en vez de entrar al túnel que está a la izquierda, quieres hacer un salto granada, pero con una granada de fragmentación. A mí se me olvidó por completo que yo traía las de plasma seleccionadas ahora, entonces tuve que esperar un poco a que los flots me jodan de joder. Salto granada y brincamos a través de la pared. Recuerda que una de las calaveras nos permite cruzar la pared sin problema. Y ahora, verás que no hay enemigos en esta sección, entonces para hacerlos activar hay que entrar en este túnel y más o menos a la mitad del túnel lo que vas a hacer es darte la vuelta y regresar, porque si no se va a poner medio loco. En cuanto lo hagas te tiras el camuflaje y con esto vas a evitar que te persigan demasiados enemigos. Estos van a aparecer, por lo general aparecen estos elites aliados, mientras el de la espada esté contigo y ya la armaste, los otros dos no son tan importantes y lo que hay que hacer es destruir estas torretas a golpes. Lo que yo hice fue destruir la primera torreta con guerra de plasma y la segunda golpes, el chiste es recuperar un poco de escudo y lo que quieres hacer es simplemente asegurarte de vaciar, como lo pongo, vaciarles el camu o simplemente les disparas para quitarles el camu para que tus aliados ataquen. Y mientras tanto, mientras esperas, te recomiendo acarrear armas a un punto específico del mapa. Yo lo hice en esta ocasión, en esta parte lateral, lo puedes hacer en la parte del centro o del otro lado, pero lo que vamos a hacer es simplemente pasar como 10 minutos en esta parte escondidos y simplemente usando las armas para quitarles el camu a los enemigos y que nuestro aliado de la espada los ataque. Entonces, algo que quieres hacer es simplemente usar todos los rifles de plasma que puedas para quitar rápido escudos y camu y entonces simplemente los vas a acumular en una sola sección. Como te digo, aquí empieza esto súper tardado, son 10-12 minutos de andar acarreando esto, si te mueres se amplía más el tiempo y pues más que nada es simplemente les llamas la atención y empiezan a atacar. Lo que sí, a veces va a haber uno que otro flood que se va a quedar escondido en algún agujero o luego en las paredes de las esquinas. El chiste es que tienes que buscarlos porque si no, luego no van a poder proceder con la misión y vas a perder aún más tiempo. Entonces, lo que yo te recomiendo es andar buscando por ahí si puedes encontrar o no, pero eventualmente después de varios minutos de andar simplemente quitando camuflaje a los enemigos vas a poder lograrlo. Se va a acabar la misión, va a venir el Phantom Aledo y vas a terminar sin ningún problema. Como te digo, esta misión es bastante fácil, solo es tardada y de pues mucha paciencia. Pero ya pronto viene Greymind si quieres una cuarentena y pues nada, ya sabes, yo soy Petro Gas, muchas gracias por ver y nos vemos en la próxima.